Un abrazo bien grandote, nacistele nomás. Arrancó Joaquín Zavala y está, colcomiando firme el tornillo de hielo, se las colgó delante de la paleta. Acá me le tenés, les dice un hombre grupero por excelencia, bien de a caballo. Cojudo le tiró una patada a conciencia, lo castiga el hielo. Bueno, mucho, era Joaquín Zavala de La Rioja, criado allá de los campos de Macedo, en la estancia de la pastora, payador. Este criollo es de los tuyos, pa' saludarlo me quedo, me voy a meter en el redo, como vos me lo decías, de toda la valentía de los criollos de Macedo. Aunque montó por La Rioja, lo nombro con alegría y allá va la copla mía, que en el corazón le traje, es bandera de coraje, denle nomás. Hermano chileno que salió gineceando.